No importa más que ser tú mismo hermano, nada más No importa lo que digan, no importa lo que opinen Solamente importa lo que hagas tú y la tranquilidad que tengas contigo mismo Puro autoestima, puro quererse a uno mismo, nada más El universo se te abre, solamente debes confiar en ti Solo confía en ti, confía en lo que sientes, confía en lo que haces Confía en tu pasado, confía en tu futuro, confía en tu familia Confía en lo que tiene alrededor tuyo y que cada cosa es perfecta para ti Pónete al universo, pónete a la vida No vayas en contra hermano, sé parte de esto Pueblo tu energía, pueblo tu actitud ¿Está todo bien? Hermano está despierto, chao